Tu vida es pensando que ya te olvidé Que mi vida ha cambiado y que tengo otro querer Que yo ni siquiera me acuerdo de ti Que fue algo de paso que ya te perdí Hay cosas en la vida que nos duele tanto Como ir por el mundo un amor llorando Que en el vino y las copas pueden borrar Un amor traicionero que paga más Tu vivirás tu vida entre mil amores Yo viviré la mía entre tristes canciones Entre música y vino herido de amores Pero sé que algún día pagarás tus traiciones ¿Por qué hagamos de cuenta que ni nos conocimos? Que la pasión y el fuego no cruzó nuestros caminos Que olvide para siempre nuestra noche de amor Y que hagamos de cuenta que nada sucedió Pero como olvidar que fuiste mi querer Si yo fui aquel hombre que te hizo mujer Como olvidar la noche que te entregaste a mí Y la pasión y el fuego hicimos revivir Tú vivirás tu vida entre mil amores Yo viviré la mía entre tristes canciones Entre música y vino herido de amores Pero sé que algún día pagarás tus traiciones No, 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 no